Con un aproximado de 2.000 oportunidades para tener un espacio en alguna institución académica, la Dirección de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Mérida organizó la Feria de Becas 2015, el cual oferta espacios a jóvenes meridianos en 48 escuelas privadas. El encargado de esta dirección, Julio Sauma Castillo, recalcó que aunque no sea facultad del Ayuntamiento del Sector de la Educación, afirmó la importancia de darle lugares con este tipo de programas a quienes desean continuar con sus estudios. Esa es una excelente oportunidad porque tendrán en un solo lugar casi 50 instituciones de educación, ofertando una diversidad no solamente de tipos de alternativas de estudio, sino también una diversidad de facilidades para hacerlo desde el punto de vista económico, descuentos, becas, etc. Entonces, para nosotros es fundamental contribuir con ser el vínculo entre las instituciones educativas y los jóvenes que buscan una alternativa. En especial, poderlos tener durante dos días, concentrados durante dos días en un solo lugar, que seguramente le facilitará a muchos chavos que, a lo mejor, precisamente por la falta de recursos, pues sería un poco complicado visitar 48 instituciones en sus respectivas instalaciones a lo largo de la ciudad. Para quienes están interesados en obtener una beca, la feria se llevará a cabo en las instalaciones del Centro Cultural Olimpo este 24 y 25 de junio, en un horario de 9 a 2 de la tarde. Los requisitos para solicitar un espacio en alguna de estas instituciones son no estar estudiando actualmente en ninguna de estas escuelas, una copia de certificado de estudios con promedio mínimo de 80, comprobante de domicilio con residencia en Mérida y una identificación con fotografía. Cabe recalcar que los descuentos en becas que se ofrecerán van desde el 10% hasta el 80% de descuento. Con imágenes de Ariel Sánchez, Giovanni Martínez, Comunica e Informa.